¡Hola a todos y a todos! Bienvenidos, un placer estar compartiendo las tardes aquí en la pantalla de Telefe, un día ideal para estar aquí con información. Y vamos a La Plata, Barrio San Carlos, conflicto entre los vecinos que terminó con vecinos detenidos, eso es en vivo, lo vamos a ver. Sí, y sigue el conflicto. Breve introducción para ir en vivo con la problemática que pasa en 148 y 47. Fuimos al barrio pensando que habían atacado a una mujer, Victoria, porque ella había instalado cámaras de seguridad en prevención de delitos. Miren el video y después los pongo en contexto. Este video llega a las redacciones, se hace viral, la que defiende este ataque es Victoria y del otro lado viene una vecina que vamos a ver dónde vive, se van a dar cuenta de la cercanía, viene un tipo con un palo, viene otra mujer más y la van a apuñalar en el piso. ¡Dios mío! Después de reventarla a trompadas, palazos, mirá el cuchillo, 22 centímetros de hoja. ¡Dios mío! ¡Qué locura! Y ahí la apuñalan. O sea, a quien atacan es la vecina que había puesto las cámaras porque necesitaba protección, porque se estaba desmadrando la situación barrial. Pensamos al principio que había puesto las cámaras para que no la roben, una infería a esto. Bien. Le rompieron algunas cámaras que no están, esta mantuvo la imagen, el servidor de las cámaras, que eran varias, logró recuperar este documento y ella lo puso como evidencia en una causa judicial. Se salgó de milagro. Esto es salvajismo, chicos. El señor también tenía un palo. Hay por lo menos cuatro en imagen, ella dice que son diez los que la atacan. Ahora, cuando vamos al barrio, empezamos a entender una historia que las cámaras las puso Victoria por temor a que lo usurpen la casa. Otra imagen más de un ataque relacionado con el mismo lugar, el mismo objetivo, lo que están dirimiendo de esta forma brutal, palazos, puñaladas, trompadas. Esta es otra de las imágenes de un intento por usurparle la casa. ¿Y por qué quieren usurparle la casa? Bueno, ahí está el pugna. Ahora, los que están entrando a usurpar dicen que la casa es de ellos y que a ellos se las usurparon. Y del otro lado Victoria dice, no, la casa es mía, me la usurparon a mí. La desesperación de estar en tu casa y que te entren. Pero mirá cómo, además. Un grupo criminal, un grupo organizado. Los atacantes dicen que la casa era de ellos. Exacto. Hay denuncias cruzadas respecto del mismo lugar. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Le tiran cascotados. El conflicto habitacional, digamos, es preocupante en nuestro país. Pero acá vemos una casa que está construida, no es un paredón. Vemos una, este... Reconta construida. Miren el ataque y concéntrense en las imágenes. Podemos decir testimonios que están pasando ahora porque el tema no está resuelto. Rompe la cámara. ¡Ay, no! ¡Acata la cámara! ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Victoria había equipado todo con cámaras y dijeron, bueno, vamos a romperles las cámaras, así nos queda documentado los ataques que hagamos para recuperar la casa, dicen los usurpadores. Bien. ¿Pauro, se sabe quién es la casa? Sí, ahí está el litigio. Porque demostrar de quién es la casa es un problema principal que tiene esta historia. Y como dice Vero, pasa todos los días. Normalmente no hay papeles, o los papeles que tienen son dudosos. Creo que en el medio hay alguien que fue el primer dueño de la casa que murió. Vamos a ir repasando el quién es quién. Victoria hace cuánto está ahí. Bueno, ahí vamos a ir a esos detalles en vivo. Pero en este momento, ahí, el conflicto está relacionado con que cuando vamos a cubrir esto ahora, y estamos en plena cobertura, y Eva nos va a mostrar las distancias de la casa de Victoria, donde vive con su tío, entendemos, que está ahí, aparece la otra gente. Aparece el grupo denunciado como agresor. Y le dice a Victoria, no, en realidad vos recortaste el video, vos primero nos quisiste apuñalada a nosotros. Ah, bien. Y se empieza a picar todo. Después vamos a ir con lo que pasaba hace minutos, pero la prioridad es severa ahora con el conflicto en el momento. Mirá. Acá está. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, esto pasa en un contexto en el que estábamos cubriendo. ¿Quiénes son estas dos personas? Ahí voy. La que está siendo víctima de estos escupitajos y patada voladora es Victoria, si partimos pantalla a Gonza vas a ver que es la víctima. Ah, sí, Victoria. ¿Y esa es la que la apuñaló? La que la apuñaló está como si nada en la esquina prendiendo un pucho. Poné de nuevo el video. Poné de nuevo y vas a ver si comparás a pantalla partida el video del ataque con... Pero, ¿qué nivel de adhesión? Ahí los ves a los mismos personajes. Es re mal veré. ¿Ves que la señora que está fumando el pucho es la que está en la puerta? Victoria es la víctima. Esto pasó recién cuando el hombre que está de azul, Victoria lo acusaba al de azul, le decía a vos... Es el mismo que está de azul con la misma campera. Victoria le dice al hombre de azul, che, a vos te jodo en mis cámaras porque además vendés droga y con mis cámaras te deschavé. Bueno, todo eso está pasando. Este conflicto que estamos viendo y está latente porque si bien ahora trasladaron a parte de la gente a la comisaría, el conflicto sigue en el barrio. Nadie sabe, esto es San Carlos Partido de la Plata, y nadie sabe de quién es la posesión original de la casa. Y esto va increyendo en violencia, ¿me entienden? ¿Cómo volvés a tu hogar después de eso porque te sentís inseguro para siempre? Y tampoco tenés otro sitio donde ir a vivir. No, y está pasando ahora, Velo. Y ve con alguien, Victoria, tomamos... Creo que con el tío. Esta es una acción de seres humanos por una casa que entiendo que es la casa... Pero por una casa donde se pueden arreglar los conflictos con la comunicación, con palos, con facas, con... Esa gente no habla, Velu. No, no. Pero no es la manera, claramente. No, de bien que se ha pasado a la acción y no ha mediado la palabra. Sí llevaron detenidos a uno de los agresores. A el que le pega la patada voladora y le escupe a Victoria. Exacto, que tenía la campera azul. Acá fue clave el documento del Noti de la gente, que estaba grabando la secuencia de estas pruebas judiciales de ese ataque, de un tramo de la historia. Pero hay que ir hacia atrás y te falta un protagonista, que es quien quedó en la casa ahora, que es el tío de Victoria, que también puede dar su versión. Del otro lado hay gente que va a decir lo contrario. La tensión sigue ahí. Bien, tomamos contacto con Eber, que está con los protagonistas en el lugar de los hechos. Eber, buenas tardes. Un momentito, por favor. ¿Vero? Sí. ¿Vero, buenas tardes? Un momentito, por favor. Un momentito. Porque acá justo están llegando las familias de al lado de la casa, donde es el conflicto, donde se desató. Sí. Que nos habían llamado hace instantes. Ah, uno tiene su versión. Porque recordemos que las llevaron detenidos los que estaban estando. Sí, 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 sí. Ahora vamos a hablar con Rubén, que es el dueño de la casa, pero también está Micaela, que nos va a contar acerca, porque ellos quieren hablar en paz, con tranquilidad y contar su versión. Podemos intentar unir las versiones, traer al tío y que se junte con la gente que es allegada al agresor. Bueno, si hagamos una cosa, vamos a hablar con el tío. Bien, primero vamos a hablar con el tío de Victoria, quien fue agredida y que vive con Victoria. Está viviendo ahí. Y después vamos a tratar... La casa la destrozaron, pero también, ¿no? Mostrarla por dentro. Esta, claro. Sí, la fijas. Todavía lo que quedan, los rastros de sangre del video que ustedes pueden ver. Esta es la casa de los videos. Ustedes observaron el segundo video. Sí, ahí vemos las cámaras. El segundo video, donde vienen en motos y rompen el portón. Exacto. Rompen el portón, ingresan. Pero van a ver, ustedes, acá le empiezan a pegar patadas, todo acá, en este sector. ¿Tiene sangre? Todas las personas que ingresaron en el momento. Sangre es en el sector de entrada. Eso es óxido, ¿no? Ahí es donde atacan a Victoria, en la puerta. Sí. Esto es óxido, sí, esto es óxido. Dale. Y las patadas que le dan acá, que rompen la puerta. Ingresan a este lugar, que es la casa de Rubén, y le rompen el auto que estaba acá. Ah, también van por el auto de Rubén. No, totalmente destruido. Qué vergüenza, chico, por favor. Claro, van directamente por el auto. Un nivel de violencia. Presos. ¿Ves? Todo acá. ¿Ese es el ataque que vimos, donde le intentan apuñalar a ella, o es cuando le levantan el portón? ¿Son dos días distintos, en diferente hora, o el mismo día en diferente hora? Claro, son diferentes días, son diferentes días. Ah, ok. Este es del último que estamos viendo. Cuando ingresa, es de ahora, de los últimos días de agosto. Le ingresan, le rompen todo el portón, y acá está Rubén, y le rompen el auto. Que vos, Rubén, primero intentabas pararlo acá, no podías, o se queda acá, Victoria, y después vas por el otro lado. No, o sea, como es independiente la cochera con la casa, yo permanecía adentro de la casa, mirando las cámaras. Para eso, ella sale y me dice, quedate acá, porque yo, bueno, tengo arritmia cardíaca, acá no puedo tampoco hacerme mala sangre, ni nada, estuve internado varias veces. Entonces, me encerré en mi casa, me encerré, y ella salió a proteger, digamos, el auto y lo que es la cochera. Y ahí la atacan. Y ahí la atacan ferozmente, Rubén. Como se ve en el último video. ¿Cómo? Y ahí la atacan ferozmente. La verdad que no podemos creer el nivel de violencia. ¿Hace cuánto viene este conflicto con los vecinos? Rubén, perdón. Hay una denuncia del 27 de julio, por amenaza, de esta persona que se llevaron detenido. ¿Cómo se llama el detenido? Sobre mi sobrina. ¿A de él hacia ella? Gabriel San Martín. Gabriel. Ahora, ¿ellos sostienen que esa es su casa, que es su propiedad, y no la de ustedes? No, no, yo tengo todos los papeles de mi casa. Obviamente no los tengo acá, porque si me roban los papeles, lo tengo ante una escribana muy prestigiosa de acá de La Plata. ¿Y ellos por qué esgrimen que es la casa de ellos? ¿Por qué ellos dicen que es la casa de ellos? Yo te creo a vos. Pero ¿por qué dicen eso? ¿O simplemente es una modalidad que tienen que ir, entrar a la casa de quien sea y apropiársela? En esta zona, sí. Y te tienen en la mira desde junio, podemos decir. Entonces, Rubén, empieza todo este conflicto. Un día despiertan ustedes y estos sujetos quieren ingresar a la casa y hacer la propia. Claro, fue el... No, después... Primero se hizo la denuncia. Sí. Ya ahí empezó a gestarse, a gestarse un problema vecinal, digamos. Sí, 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 te entiendo. Después, el 16 de agosto, que fue cuando entró la señora con el tipo... ¡Es una locura! Con el cuchillo. Que son los videos. Sí. Sí. La quiere apuñalar, por más que diga lo que diga, yo creo que está haciendo una violación de domicilio y una tentativa de domicilio. Sí, no corresponde, totalmente. Sí, sí, coincido con vos. ¿Entendés? Sí, sí, 100%. Y las cámaras que vinieron, por las cuales se enojaron, que vos pusiste las cámaras, ¿son también las del fondo? Sí, tengo dos en el fondo que quiero que pasen y que miren. Bien. A ver. Pero ¿por qué son... Ahí estamos acompañando a Eber y a Rubén, ¿no? Se pone acá. Está la otra gente, Eber, la señora que aparece en el video participando del ataque. En la cámara del fondo. ¿Está fuera, Eber? Sí, acá. Ahí está. A ver. Porque vive allá atrás la familia. La señora que le participa... Claro, esa de aquí atrás. Claro. Detrás de esta medianera, de esta etampia. Sí, sí. O sea, son vecinos linderos. Los que quieren usurpar tu casa viven al ladito tuyo. Y la otra cámara es esa. Al lado. O sea, vivís, no podés vivir, no podés dormir, no podés... ¿Cómo vas a ir para dormir? No podés descansar. No podés salir a hacer las compras, no podés salir de tu casa a trabajar. ¿Estás amenazado permanentemente? Y no, sí, quedó todo grabado. Recién hace un ratito que el tipo me insultaba y me decía... Vos estás encerrado, vos estás, en la palabra, en la jerga de ellos, como hablan, refugiado. Sí. Sí. Realmente no es así porque mi sobrina me está cuidando porque yo soy un tipo enfermo. Ni siquiera tengo las dos vacunas. Sí, pero igual es tu casa y vos podés ser lo que quieras en tu casa. Porque no podés salir. Amor, es una locura estar viviendo así. Eber, pero mostrános desde ahí dónde está la casa de los agresores, del que le pega la patada voladora, de la señora que aparece en el video. Tratemos de entender la dinámica de dónde está cada casa porque van a tener que seguir conviviendo, porque lo van a liberar al tipo y Victoria volverá a la casa y eso va a pasar mañana otra vez. Ese es el problema de fondo. Sí, sí, se va la tele, se va la cobertura. ¿Y Victoria ahora está desamparada? Sí, ahora está en la comisaría, le van a dar protección policial. Sí, Mauro. En la comisaría, exacto. A ver, Eber, la distancia, si nos podés mostrar esa ahí atrás, la cosa de la otra gente. Es acá, ves, acá vos tratando de pasar este cantero. A ver. Sí. Puedo hacer una pregunta. Aquí está parte lindera de la casa. Sí, Tieto. Mientras tanto, Rubén no puede salir de la casa, no dice que no salga de la casa. ¿Dónde está la mujer que escuchilló? Porque por el temor que hacía. Esa es la que estoy preguntándole si no está en la calle, la mujer que participó de la apuñalada. Ahora, esa señora tiene que estar, esa mujer tiene que estar presa. La mujer que participa. A ver si está afuera. La mujer que participa de la apuñalada, ¿dónde está? ¿La es la que la llevaron recién? Debe estar en su casa. Sí, la señora. O sea, la llevaron. La señora gorda. Esa la llevaron recién. Sí. Esa es la que, en realidad, al que detienen o aprenden, es a la persona que golpea a Victoria. Sí, son las dos personas. Los dos. O sea, el sujeto de Campera Azul y la señora que se ve agrediéndola y en el segundo video la señora que está fumando. Se llevaron a los dos. Se llevaron a los dos. O sea, que estuvieron 15 días ahí libres después de haber intentado ponerla. O sea, se viralizaron las imágenes y a raíz de eso. No, y hoy, cuando estábamos en vivo más temprano, le pongo un contexto, después lo vamos a ver, hay una discusión que va increyendo en presencia de nuestro compañero Noti de la Gente, Fernando Menéndez, y ahí es donde vuelve cada uno a contar su versión y donde este tipo le pega la patada a volador y la escupe. Pero el tema es cómo se inicia. Del otro lado ellos dicen que el video que propone Victoria está editado y que Victoria aquí hizo una bala. ¿Eso que es un tiro? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? Tenés cuidado, Eber. Sí, acá da la casa linera. Esto es lo que dice acá Rubén, que es un disparo, que es del otro lado hacia acá. O sea, le dispararon de la otra casa a esa. Uno lo ve y del... Guarda. Claro, de donde están los agresores. Sí, es una locura. Eber, y Rubén dijo recién de la primer denuncia, que creo que yo no lo tengo claro. ¿Quién hizo la primer denuncia? ¿Los denunciaron a ustedes por usurpación? ¿Cómo es? ¿O a ustedes a ellos por agresión? La del 27 de julio. La primer, claro. El origen del conflicto, en la justicia por lo menos. Rubén. No, lo que hizo fue mi sobrina que hizo la denuncia por amenaza. Ah, ok. O sea, él la habían amenazado. También tengo la... Claro, vino al portón acá y la amenazó. Tengo esas fotos también. Bien. Pero no solo son amenazados Rubén y Victoria, hay más vecinos que denuncian la agresión de estos sujetos y también la intención de usurpar las viviendas. O sea, no solo la vivienda en la cual estamos, sino otras viviendas es la que ellos quieren ocupar. Ahora Eber va a ir a hablar con esa gente, con esos vecinos. A ver. Sí. Sí, hay vecinos que están con miedo, por eso no se meten, no quieren salir del contigo. ¿Venden droga? Sí. Claro, ¿a qué se dedican tus vecinos? Tiene miedo. Tiene miedo, está bien. Claro, tiene que salir viviendo ahí. Sí, tiene que salir viviendo ahí. Sí, sí, sí. Tiene que vivir ahí, se va a quedar a dormir esta noche. ¿Y vos sos los dueños del barrio? No, déjenlo, se tiene que quedar a vivir ahí. Ese es el temor. Ese es el temor por esta noche, porque las personas que ingresaron y que rompen el portón y que ingresan y rompen el auto también, son de acá a la vuelta. Son pesados. Son familiares también de estas personas. Y evidentemente tienen mucho poder porque están atemorizando a todos los vecinos. Y no hubiera sido por estas imágenes. Victoria me mencionó una familia más y está detenida. Eber, si vos podés salir a la calle y no quedarte ahí en la puerta, los asconas, es un apellido de una familia que vio a la vuelta que los vincula con el grupo agresor. Fijate a ver si están el grupo que está acusado del ataque, que lo vemos en los videos. Y está el grupo también para hablar con Eber. Claro, a ver quién quedó de toda esa gente, ¿no? Igual ahí no existe la perimetral, porque viven todos cerca. No hay perimetral, por eso. Esta es la cámara rota de acá de Rubén. A ver, esperamos acá Rubén. Esperamos un segundito. Bueno, Rubén tampoco quiere salir. Sí, igual Rubén tampoco va a querer salir. No, como va a haber pánico, muchachos, pero por favor. Bien, estamos yendo a la búsqueda de otra familia que también es víctima de estos sujetos. No, no. Ah, entonces la agresora. Son los familiares de los agresores, sí. A ver si quieren dar su versión. A qué vamos a tratar. Mauro, ¿vos sabés hace cuánto tiempo los familiares y los agresores viven ahí? No, eso lo podemos contar a esta gente que está ahí, esperando también dar su versión de los hechos. Vos sos hermana de que llevaron detenido. Ahí está, a ver. ¿Podés decir lo que pasa, tu versión con respecto a esto? Sí. Yo lo que sé es que viene hace poco, no viene desde hace ahora por las cámaras. Lo que quería decir es que ella viene amenazando a mi cuñada y a mi hermana hace un montón que le iba a matar a mis sobrinas. ¿Cómo se llama? ¿Te referís a Victoria? ¿Victoria? Es la chica de allá. Sí. Ah, no la conozco yo. Pero sé que ella venía amenazándolos a mis hermanos y bueno. ¿Por qué? El otro día estaba cortando el pasto y le empezó a tirar piedras ella, acá a mi hermano. Sí. Le tiró piedras al auto de mi tía y bueno. O sea, Candela, lo que vos decís que claramente... Victoria los atacó primero. Victoria inicia la agresión, según lo que nos estás contando. Sí, Victoria los atacó primero. ¿Y por qué amenaza con matar a tus sobrinos? No sé cuál sería el... Nada justifica, ¿no? Pero digo, ¿cuál sería el conflicto, el motivo? Que hay detrás, claro. No, no, la verdad no tengo ni idea. Yo lo que sé es por lo que me contaban ellos. Claro, pero es muy grave porque vos viste las imágenes. Entran tus familiares, le pegan a Victoria, le intentan dar un puntazo con un cuchillo. Sí, pero a mi hermano le pegó porque ella le pegó una cachetada. Pero bueno... No, pero en el video que vimos antes... Antes, el 16 de agosto. Entran y la puñala, entra con un machete y la puñala. Y rompen el auto de Rubén. Yo te estoy contando lo que vimos, ¿no? Sí, ahí en el... Ahí la separó mi hermana, porque estaba mi hermana justo. ¿Y por qué este nivel de agresión? Digo, porque tampoco... Digo, no está bien que el sujeto... No está bien que ella escupa ni que ella pegue, pero frente a la agresión de una mujer, lo mejor que puede hacer un caballero es retirarse, ¿no? Esa patada que pega tu hermano. Y no dar una patada voladora a ella. Sí, sí, sí. Digo, ¿por qué crees que ocurre esto? En algún momento dijiste, chicos, se nos está yendo de las manos, judicialicemos esto, no puede ocurrir. ¿Es cierto que tu familia dice que esa propiedad es de ellos? ¿La de Victoria y Rubén? Sí. ¿Es de ellos? ¿Es de tus familiares? ¿Pero por qué dicen eso? ¿Es de ellos? ¿Es de ustedes? No, mía no es, debe ser de ellos. ¿De quién? Como te digo, no vengo mucho a mi casa. Claro, entonces no tenés mucha información respecto a eso, porque en la apariencia... No, no tengo mucha información. Bien, lo que nos acaba de decir Rubén... Yo lo que sé, porque la otra vez vine... Sí. ¿Ella es tu cuñada? A ver. ¿La que está llegando acá atrás? ¿Es la señora del cigarrillo? Un momentito. Entonces nos quedó detenida, si es la misma señora. ¿Podemos salir un segundito con vos? Es la señora del cigarrillo, sí me perdí. ¿Es la señora que la cuchilló? ¿Vení a la comisaría? Ah, bueno. Es la señora que está acusada de haber... Ahí está. Se dio la señora. ¿Vos la apuñalaste a Victoria? No, no la toqué con el cuchillo. ¿Y pero la... Ah, bueno. Eso fue después, más tarde, cuando vinieron todos los vecinos. Claro. Y ahí yo no estaba. Pero ella no muestra parte de la filmación. Que la toque con la cuchilla, ¿no? ¿Pero que la atacás? Sí, porque le pegó a mi hija y lo quiso apuñalar a mi marido. O sea, ella fue... Ella no muestra todo el video. Ella fue munida con un cuchillo a atacarte. Tamara. El problema viene hace tiempo, Juan. Contanos, ¿cuándo arranca el problema? Ellos se usan en la casa. Ellos están metidos. Bien. Esa propiedad es tuya. Hace aproximadamente un mes. ¿Y vos podés dar certeza de qué es el...? No, no, no. No es nuestra. Tampoco de ustedes. ¿Y entonces? No sé quién es. Digo, ¿cuál...? No, no sé de quién es. No sé de quién es. ¿Y los vecinos conocen al dueño? Claro. ¿Y ustedes por qué se ponen en tal caso en peligro o en riesgo? Yo me metí por el problema que tuve con ella, no por querer la casa. No, yo no quiero la casa de ella. ¿Y cuál fue el problema puntual? El problema empezó a la mañana. Mi marido estaba cortando el pasto y ella le empezó a tirar piedras. Ella es paciente de Romero, es psiquiátrica. Le empezó a tirar piedras. Siempre hace lo mismo. Sale a la puerta, dice cosas. Ahí empezó a tirar piedras. Le tiró piedras a mi nena chiquita. Le tiró un cascote. Y ahí le dije, cortala. ¿Qué problema tenés conmigo? O sea, yo no me metí con vos. No, la siguió, la siguió, la siguió. Después de eso, mi marido salió a comprar en la moto y le tiró una apuñalada. Que en el video tiene que estar. Ella tiene las cámaras ahí, tiene que estar. Después, cuando le quiso tirar la apuñalada a mi marido, fui yo y me metí a la casa. Sí, le pegué. No la toqué con la cuchilla. Pero llevaste un cuchillo. Pero no podés ser temunida de un cuchillo. Está bien, pero ella está diciendo que primero la señora trató de apuñalar a su marido. Sí, pero si te viene la apuñalada, no podés ser temunida de un cuchillo. ¿En algún momento vos la denunciaste por estos hechos que vos estás comentando ahora? De que ella es una paciente psiquiátrica que apuñala. Sí, sí, tengo las denuncias. ¿En qué día le hiciste esa denuncia? Sí, sí. Ahora la busco y me fijo. Pero hace poquito, hace mucho. Fue antes. Antes. Y además, le salí de testigo. Ella se me trepa todo el tiempo del paredón, me roba cosas. Le salí de testigo de que él la quiso prender fuego. Está eso también asentado en la comisaría. ¿Quién es él? Y vinieron, se la llevaron. ¿Rubén quiso prender fuego a Victoria? Él tiene arresto domiciliario. Ah, por eso le decía él, le decía, vos estás guardado. Está refugiado. A ver, repasemos porque es mucha información. Él tiene arresto domiciliario, sí. Bien. O sea, él está ahora con arresto domiciliario. Exactamente. Rubén. Cada vez peor. O sea, repasemos. Estamos en el lugar de los hechos porque se viralizan, si me... Segan un momentito, Eber. Es una relación media rara porque es el tío, pero también es la pareja. Bien. Vamos a repasar porque hay muchos datos. Eber está en el lugar de los hechos. Llega la denuncia por las imágenes que estamos viendo de un video donde una señorita llamada Victoria denuncia que los vecinos, que está Candela ahí, que le agradecemos que esté dando testimonio, ingresan a su casa, la apuñanan, la violentan y van también a romper el auto. Y aporta dos videos. Exactamente, que son los que estamos viendo. Bien. Cuando va hoy el noti de la gente al lugar, hay una trifulca en vivo y termina detenida. La señora que está hablándonos y tu hijo es, ¿no? No, el esposo. O el esposo es, el que llevaron detenido. Amor, perdóname que me confundí. Tamara y el esposo. Y tu esposo. Es mi pareja. Y tu pareja. Perfecto. ¿Cómo se llama él? Que me olvidé de tu pareja, que está detenido. Gabriel. Gabriel. O sea, Tamara y Gabriel terminan detenidos. Tamara está ahora hablando con nosotros gentilmente. Sí, la llevaron a la comisaría. Ahora empezamos a... Pero hay una parte que no entendí. No, a mí no me detuvieron. ¿La llevaron a la comisaría a acompañar a tu marido o no? Ni siquiera fuiste a la comisaría. Vos, Tamara, recién. Yo fui a ampliar la denuncia. Ahí está. Perfecto. Porque la policía me dijo que haga eso. Claro, denuncia afusada. Gabriel sí está detenido. Claro. Gabriel sí. Gabriel continúa aprendido. Y Tamara está aquí con nosotros gentilmente. Y Victoria también. Bien. Ahora nos enteramos por el testimonio que está dando Tamara que Victoria está detenida, que Victoria tendría actitudes irregulares, de agresión permanente, que Rubén también podría llegar a ser la pareja de Victoria y que está con un arresto domiciliario. Así se lo llevaban a Victoria en patrullero. Y que ellos usurparon la casa. No, la casa no es propiedad de Tamara y su pareja, sino de otras terceras personas que desconocemos. ¿Quiénes son los dueños verdaderos de la casa, señora? No se sabe quiénes. ¿Nadie sabe quiénes son los dueños? ¿A vos no te importa la casa? Mirá, por lo que yo tengo entendido, el dueño vive en España. No le... Claro. Bien. No hay nadie a la vida. ¿Y sabés por qué tiene arresto domiciliario, Rubén? ¿Rubén? No sé. Sinceramente desconozco. Ella, el día que pasó el problema, me decía que su marido era chorro. No sé. ¿Y cómo te consta a vos que ella tiene problemas psiquiátricos, Tamara? Dijo el doctor Romero, dijo. ¿O el doctor Romero? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque cuando vino la policía nos dijo que se escapó de Romero, que era paciente psiquiátrico. Ah, el mechó Romero, entonces. ¿Cuánto se los dijo? ¿En la intervención de hoy, la policía o la vez pasada? No, hace como un mes, hace como un mes. ¿Y hoy también? ¿Coincide? Una de las policías que vino era de las chicas que había venido el problema anterior. Ah, ok. Porque estamos hablando, Rubén habló de dos denuncias, una el 27 de julio y otra el 16 de agosto. Tal vez en esa fecha se remite lo que está diciendo Tamara, la vecina. Sí, se escapó. ¿A qué pasó, a ver? No, bueno, bueno. No, está Candela... No, no, pero con tranquilidad se fue a buscar un perrito que se había escapado pensando. Está bien, sí. Pero es la hermana de Gabriel. De Gabriel, claro. Ahora, parlo, le puedo preguntarle a la señora, ¿nos está escuchando la señora o no? Se nos acerca... Señora, ¿nos está escuchando? ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, yo le quiero preguntar algo. Más allá de quien tenga la razón, más allá de que usted dice que la atacaron primero, que Victoria la quiso apuñalar a su hija y demás, ¿usted no se arrepiente de haber agarrado un cuchillo de 22 centímetros y tirarse encima de la vecina? Obviamente. Bueno, arranquemos por algo... Obviamente que sí. Arranquemos por algo sano. Imagínate que me estaba atacando a mi hija. Claro, pero... Está bien, pero digo... Le dijo que quiso apuñalar a la hija, Mauro. Está bien, chicos, pero... Pero no podemos devolver con lo mismo. Pero digo, le quiero preguntar a la señora, Tamara, perdón. No, no, ya lo sé, eso lo sé. Vos te ves en el video, Tamara, vos te ves en el video, y si yo no conozco la película que me estás contando, y lo tomo el hecho puntual, como lo estoy viendo, estoy viendo un criminal. Sí, totalmente. Claro, pero Mauro hace un tiempo que estamos hablando con ella y con ella. Ahora que está explicando cómo lo vive. Perdón, Tamara. La primera parte de la película, que eran los primeros videos que teníamos, es una cosa. Ahora, si alguien quiere estar a punto de apuñalar a tu hijo... Aparte, aparte, otra cosa. Él todo el tiempo, todo el tiempo, Rubén, nos dice que él está con el comisario de la Unión. Arreglado. Esa misma noche a nosotros nos empezaron a seguir autos. Tengo fotos, tengo patente, me tirotearon la casa. Pero es muy grave todo esto, Tamara. Tamara, ¿y de acá, de alguna vez, tiraron para la casa de Rubén? ¿Por qué hay un tiro? No, no, nunca. ¿Y el tiro de la pared? ¿Vos vemos una cosa de tu casa? Sí, sí. A ver, porque Rubén nos mostró... Ah, porque estaría el disparo ahí que vos mostraste de la otra casa. ...que hay en la pared. Permiso, ¿no? A ver. Claro, ahora estamos pasando en la casa de Tamara. Claro, ahora hay que ver el otro costado. Lo que nos dice... Claro, el escenario del otro lado, ¿no? Lo que nos dice... Están pegados, no sé. Hoy en la noche van a quedar en libertad todos. Que vaya la policía a custodiar. La policía está ahí. Es explotar. Sí, pero más queda el tema de la salud mental, chicos. Y el gran problema es esto, la no contención a los vecinos. La justicia. Si es así como cuenta Tamara, que estamos frente a una mujer que tiene problemas psiquiátricos. Esto no es un disparo, lo que Rubén dice que es un disparo, eso, ¿no? ¿Y qué es? Nunca. Nunca tuve en manos mías una pistola. Y acá tampoco en la casa. Mi pareja tampoco. Nunca, nunca. Él se manejará así. Yo, por lo menos, no. No tienen forma de hablar. No tienen forma de hablar uno. Acá está la planta. Eber, ¿por qué no intentás que hablen Tamara con Rubén y se pongan de acuerdo en algo? Por favor. A ver, vení, vení, Tamara. Él no puede salir de la casa. Tiene arresto. Y Rubén no puede... Tiene tovillera. Mientras te movilizás, Eber, ordenaste con Tamara y yo voy a dar una recomendación. Volvemos a tomar contacto con Eber. La intención es que puedan hablar civilizadamente Tamara y Rubén, ¿no? Claro. Ojalá. A ver si llegan a un acuerdo, porque nosotros nos vamos. Lo siento. Cada uno va a volver de la comisaría donde está. ¿Y cómo continúa esto? Va a volver Gabriel. Va a volver Victoria. Victoria. En algún momento. Porque son detenciones provisorias por delitos. Sí, sí. ¿Qué le pueden achacar a Gabriel? Gabriel, una lesión, una amenaza, se va a la calle. Victoria, no sé si va a quedar detenida por algo. ¿Y por qué se la llevan detenida a Victoria? Me parece que la trasladan para que... Para ampliar la denuncia. Para ampliar la denuncia. Hasta ahora de los dos relatos, el más sólido, sí, el más sólido es el... Cuando empezó el programa decíamos... Y ahora después el relato de Tamara no... Porque veíamos la mitad de la peli. Bueno, para... Si se secuestra la cámara de seguridad y no está lo que dice Tamara y no está la agresión a la hija y todo eso, la cosa es como... Pero ¿y cómo haces para tener la agresión de la hija de Tamara si está en la puerta de la casa? Pero hay más cámaras, creo que vi. Hay más cámaras. Pero lo que dice Tamara es que le dieron la información parcial. Exacto. ¿Y cuál le puede decir algo? ¿Y cuál tiene pacientes psiquiátricas que se escapó de donde está...? O sea, la misma policía es consciente de esto. Por eso siempre estamos... De la salud mental, la importancia... Ayer cubrimos un caso en donde por no darle pelota a la salud mental una madre mata a su hijo. Hay que tener más... Y que venía anunciándolo también, ¿no? Sí, sí. Vos contaste, Mauro, en redes, que venían contándolo hace tiempo. Lo anunciaba hace rato, ¿no? Bueno, para volver a cabrón. De Verónica Beatriz. Pero volvemos aquí a... Dale, a ver. Estamos con vos, Eber. ¿Vero? Sí. ¿Vero? Sí, estamos saliendo a la casa de Tamara. Ella lo que nos dice es que no tiene problema de hablar con Rubén. Sí. Rubén no puede salir de la casa según lo que está diciendo. Hacelo otra vez a la puerta. Pero no sale por miedo, sino porque no puede salir porque está... A ver si podemos lograr que se pongan así. A ver, Mauro. A distancia que hablan, ¿no? Los dos tienen retorno. Bueno, ahí está. Tamara, ¿qué le querías decir a Rubén? Yo no te dije a vos que estás parado ahí. ¿Qué problema tenés conmigo? Córtenla. Pero con tranquilidad. Decime la verdad. Con tranquilidad. Decime la verdad. Sí, quise hablar. Quise hablar. ¿Y yo no quise hablar con vos? Bajen los ánimos porque se va a Armaquilombo. Pero ¿cuál es el problema que tiene Victoria? Además que sea una paciente psiquiátrica, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene con Gabriel? No entiendo, porque estaba cortando el pasto y empezó a tirarle cascotes. No me digas que no. No, yo sé. Y nos hicieron quedar mal a nosotros como que... ¿Y quién te rompió la casa? ¿Yo me metí a romperte tu casa o los vecinos? No, fueron los conocidos. Bueno, pero ¿por qué dicen que fui yo? Si yo no hice nada. Mi problema fue porque le pegó a mi hija. ¿Y la casa que tiene el labio, no sé qué? Arréglenlo con ella. Yo no fui. Yo no fui. Bueno, pero entre ustedes pueden convivir en paz. Es que yo con él no tuve ningún problema. Mi marido le arreglaba la casa a él. Ah. Pero tu marido le pegó una patada a la sobrina de él. Y vos entraste con un cuchillo. Bueno, pero la sobrina de él le agredió a la hija. Sí, pero recién, digo, en el móvil. Ahí estamos viendo el momento que se llevan detenidos a Gabriel. Sí, no, tú tienes que irnos, chico. Victoria, a ver, Rubén. Ahí le dice, tu mujer es violenta. Rubén. Tenés las cámaras, tienen que estar. Le estaba tirando cascotazos desde acá. Le estaba tirando cascotazos a la nena. Eso es real, Rubén, lo que dice Tamara. Me dijo que te voy a matar a tus críos. Que Victoria agredió. Eso es verdad, Rubén. ¿Fue cuando cascotearon la casa? No, no, eso no sé, porque estaban todos los otros chicos que... Pero Rubén, Victoria tiene problemas psiquiátricos. Estuvo internada en algún momento. Yo estaba adentro mirando lo que es la cámara. Sí. Y Rubén, está escuchando a Vero, ¿no? Sí, sí. Ahí, pregúntale, Vero. Rubén, te preguntaba si Victoria, es verdad que estuvo internada por problemas de salud mental, si esto es real o no. Estuvo un tiempo, sí. Bien. Y ahora está con el alta. Estuvo, pero ahora está en... Ah, sí, está con el alta en tratamiento ambulatorio. Bien. ¿Y vos está en la expresión domiciliaria? No, eso es mentira. Porque cuando yo fui a hacer la denuncia, si yo tenía algo que deber a la justicia, me tenían que haber dejado detenido. Eso es mentira. ¿Acaso es una causa penal? ¿En trámite sale? Y gritaba, mi marido es chorro, mi marido es chorro, gritaba ella. No, no, pero parece que es un malentendido. ¿Ustedes son pareja o son...? Mirá, acá lo sabe todo el barrio. Está bien, pero... Todo el barrio lo sabe. Está bueno, pero puedes creer. Una cosa, el señor está diciendo que... Es un testigo que él supuestamente quiso prenderla a fuego. ¿Cómo? ¿A quién? A Victoria. Rubén, vos quisiste... ¿Y los chicos que vinieron a romperle la casa? Esperá. Ese caso de la... ¿Y los chicos que vinieron a romperle la casa, ¿sabes quiénes fueron? ¿Quiénes? Tu mujer fue con una cuchilla a agarrarle a los nenes que tienen un comedor acá a la vuelta, una olla, y les tiró todas las facturas y toda la comida. ¿Los sabían? Victoria, la sobrina. Todo el barrio. ¿Y es verdad que te salió ella de testigo a vos, Rubén? No, a ella le salió. ¿A ella le salió? ¿Por qué la mamá salió de testigo a Victoria? ¿Eso es verdad? ¿Porque vos la quisiste prender fuego? No, eso fue porque, bueno, ella está medicada, está medicada, le agarró una descompensación. Yo le dije que le iba a internar, ¿no? Entonces se puso nerviosa, me estaba haciendo renegar. Y, bueno, empezaron los gritos y esas cosas con un comportamiento de una persona que está medicada. Rubén, la verdad que es un montón esto. Evidentemente, Victoria necesita asistencia urgente. Todas. Y esto tiene que estar judicializado, porque no hay manera de convivir así. Claro. Tamara se arrepiente, pero estuvo mal con la cuchilla. O sea, prender fuego a alguien, si es lo que lo quisiste hacer, o sea, tampoco es la solución, o lo que acabás de decir. No, eso nunca fue. Eso no ocurrió. Bueno, en fin. Evidentemente... Pero lo que ellos dicen, Vero... Hay muchas situaciones que no corresponden, ¿no? Más allá de lo que cada uno dice, me parece todo lo que estamos escuchando un montón, digo, ¿no? Digo, que rosa el delito, la asistencia médica por parte de Victoria, ¿no? Si es real que ella también fue con un cuchillo. El barrio está en peligro y peligra la propia vida de Victoria también, ¿no? ¿Me dejas averiguar algo? Sí. Lo que ellos, lo que sí, Vero, Tamara, lo que está diciendo ahora, como que está en condiciones y quieren convivir en paz acá. Sí, pero no van a poder solos. No sé, vos, Rubén también. No, yo me metí porque ella agrede todo el tiempo a mi marido. Todo el tiempo, constantemente. Es más, si tenés las filmaciones de hace un mes atrás que también discutieron, ella lo agrede todo el tiempo a él. ¿Quién es la comisaría que está acá? Está bien, bueno, pero puede ser un principio. Y está judicializando, pedimos asistencia urgente a Victoria y a estos vecinos. Realmente, porque esto, por más que tengan buena voluntad, hay cosas que los exceden. Puede terminar muy mal. Que los exceden. Sí, volvemos en un rato. Gracias, Eber. Muchísimas gracias. Gracias, Tamara. Muchísimas gracias. La verdad que sí, es como no, podemos hacerlo lo que nos correponde y... Y más no. Y más no. Y más no. Y cuando se escala este nivel de violencia, es muy difícil dar para atrás. Y cuando empezamos a indagar en la historia, estamos hablando de una chica con trastornos psiquiátricos, mentales, que estuvo internada, un señor que dice, se porta mal y entonces, ¿no? Como es... es mucho. Ya necesita a alguien que la asista, que la cuide, que la protege, ¿no? Y al barrio entero. Instancia finales de la voz. ¡Ay, qué nervios! Y estamos con Poli, nuestro embajador de la voz. ¡Hola, Poli! ¡Hola, Poli! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estamos? Estamos acá en la embajada. ¡Qué linda tu embajada! ¡Qué linda la embajada! ¡Guau! ¿Cuánto talento tenés alrededor? Estamos con todo el team Montaner. Sí. Pero espectacular. ¿No sabes? Estamos chusmeando de lo que fue la gala de ayer. Así que me encantaría que vengas, Vero. Que te mando el helicóptero y que te vengas a conocer la embajada. ¡Me voy a la embajada ahora! ¡Sí! Podemos tomar contacto con Poli y con los chicos del team Montaner. Mucha emoción, muchos nervios. La verdad que es un programa que ha revolucionado la vida de televidentes y obviamente de los participantes. Obviamente, tremenda la semifinal de ayer. Bueno, acá estamos los chicos que no podemos decir los perdedores. Podemos decir los que han elegido porque son tantas y toco. Así que acá está con nosotros Estefania, está Ale, está Denis. Denis y está Ignacio, ¿no? Ignacio, claro. Claro, y estamos acá charlando un poquito. Vamos a desandar lo que fue la noche porque fue mucha emoción. Están como atrasados, chicos, después de esa tremenda noche, ¿no? En vivo. Sí, quedamos súper emocionados todos. Creo que se vive muchísima emoción al momento de estar también en vivo y saber que hay mucha gente detrás de las pantallas, tipo, bancándonos, apoyándonos. Así que, bueno, gracias a ellos también. Berito, más de dos millones de personas votaron. ¡Vamos! 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 ¡Hacían control las redes! Y también los chicos nos van a cantar. Yo te dejo Poli con ellos y voy a estar ahí en un ratito. Voy para allá. Está el helicóptero esperando. ¡Sí! ¡Supersónico! ¡Supersónico! ¡Ahí va, Berito! Mientras esperamos a Berito, que ya va a estar acá, vamos a charlar un poco entre nosotros. Porque, bueno, Estefania, vos fuiste como... Para mí, no era como la preferida de Montaner, lo podemos decir ahora. ¡Toma! Y que lo confirme él. Será por Venezuela. Será por... Que era la única mujer del team. Y no lo sé. Pero lo que sí sé es que, nada, yo también le tengo un cariño muy profundo que me acogió, como quien dice, y en su team me dio la oportunidad de poder avanzar, de poder crecer y mostrarme un poquito más. Así que no sé si soy tu preferida, Montaner. ¡Vota! Pero si no, yo estoy feliz por tanto amor que me dieron. Bueno, estuvo muy parejo, muy parejo las definiciones. Bueno, vos Ignacio, hasta esto, este Ignacio... Ignacio sí llegó. Con pocos votos de... Para el regreso. Sí, muy, muy. No llegaba a uno, no llegaba a un porciento, ¿cómo se dice? Menos de un uno por ciento. Menos de un uno por ciento. No, 34, 33. La gente votó cualquier cosa ayer. Vamos a repetir hasta el domingo... Todos son ganadores. El jurado. Porque nadie se había dado vuelta, ¿viste? Nadie se había dado vuelta, chicos. Con Ignacio, llegó hasta la instancia a la semifinal. Se ganó en buena ley, en buena ley se ganó todo el muchacho acá. Bueno, embajador, ¿tiene algún favorito usted ahí, embajador? Vamos a ver un poquito, a ver qué pasaba anoche. Me pregunta acá el señor la voz y voy a decir mi favorito. No voy a pensar, vamos a ver primero lo que pasaba ayer y después vamos a verlo. Vamos a ver. Me conmueve cada vez que te veo cantar y le doy gracias a Dios haber permitido este regreso que la voz y que Telefe puso para darte la oportunidad y que hoy estés ahí parado demostrando lo que puedes hacer. Yo te felicito, has conmovido mi corazón cada vez que has subido al escenario. Te quiero mucho. Yo te quiero mucho a ti también. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí. Lo has hecho extraordinario y me siento tan orgulloso de ti, tan pero tan pero tan orgulloso que yo sé que vas a llegar muy lejos, papá. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir amor juntos cada mañana. Todos merecen, todos, todos y cada uno de los que están en los equipos de los cinco merecen ganar la voz. El puesto cuatro es para Estefania Utero con el 10,9% de los votos, con el 20,4% de los votos. El tercer lugar es para Teres y Axel. Finalista de la voz argentina por el Team Montaner. Ezequiel Pedraza. Ezequiel Pedraza, el cordobés. Y aquí lo tenemos a Nicolás Olmedo junto a Lali, los dos primeros finalistas de la voz argentina. ¡Vamos, Argentina! ¡Qué rápido! ¡Qué lindo verlos! Un gusto, chicos. La verdad que nos han emocionado, nos han deleitado, han revolucionado. Me imagino la vida de ustedes también, ¿no? Sí, un poquito. Estaban contando las redes recién, chicos. Acostumbrándonos a eso, pero... Acostumbrándonos a la fama. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Opa! Pero no, es hermoso sentir tanto cariño, real. Muy bien. No, sí, se siente muy bonito. La verdad que se siente muy bonito, pero bueno, en nuestro caso no sabemos el impacto que habíamos hecho con Axel hasta el día de los cuartos de final, las votaciones, porque... Hasta ese entonces uno no sabe qué está pasando, digamos, con la gente del otro lado. Y bueno, ahí descubrimos que habíamos llegado de alguna forma al corazón de la gente con lo que estábamos haciendo. O sea, ya el talento vocal es divino ver dos hermanos, cómo se cuidan, cómo se cuidan. Sí, claro. Eso es divino. Sí, un poquito llegamos a eso, el estandarte, digamos, de la familia, de la hermandad, la unión. Y esto de ponerse a prueba, ¿no? Con la votación en vivo también. Sí, total. La gente es impresionante. Seguro, a todos nos pasan las cosas que nos escriben, gente que ni nos conoce. Sí, sí. Millones de personas votando, ¿no? Muchísima gente detrás ahí de la pantalla. Millones ayer. Millones de votos, sí, sí, muchísima gente. Y uno trata de responderles a todo, pero... Es una razón que no vivimos. Claro, todos nosotros, ¿no? Imagínate, nos mandaban cartas al viejo Canal 9. Vamos igual. Qué lindo. No, y aparte, esta situación de un giro absoluto en la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Como decía Poli, más allá de que, bueno, estén afuera, digamos, siguen estando adentro de una nueva historia en la vida de ustedes, ¿no? Yo creo que para nosotros como que ratificó el hecho de que nacimos para esto y que queremos seguir haciendo esto. Eso es muy importante lo que decís. Sí, eso es cierto. De hecho, me hace darme cuenta de que la voz argentina, bueno, en mi caso, digamos, personal, no del dúo, ha hecho un poco ese impacto, ¿no? De decir, me voy a volver a amigar con la música porque tuvo una época, digo, después de muchos años llega un momento que uno dice, oh, es tanto trabajo, es tanto sacrificio. Y las cosas no se dan y, bueno, pasan estas cosas y uno vuelve a ganar la motivación. Y por eso la gente también se identifica con las historias de los chicos, ¿no? Las historias de vida y aparte en esta época tan difícil, todos encerrados, no poder, la actividad artística fue una de las más afectadas, digo, ¿no? Yo diría que la más afectada, por lo menos. Se cerraron primero, ¿te acordás? Sí. Se cerraron todos los conciertos, los teatros, todo y fue el último de abril. Y de lo último que se abrió, sí, durísimo, por la mayoría de los, y te digo, nosotros estamos acá y tenemos la posibilidad, pero hay muchísima gente, muchos colegas que están en situaciones muy complicadas realmente, que tienen que dejar de hacer lo que han estudiado, lo que se han profesionalizado y... Sí, para dedicarse momentáneamente a alguna otra cuestión, ¿no? Exactamente, y bueno, no es fácil, pero bueno. ¿Hubo amor en este certamen, chicos? ¿Algún que otro rumore? ¿Rumores? ¿Rumores? Pero hay rumores. ¿Rumores, sí? Sí, ¿no? Ah, bueno. Siempre llegan rumores. Está bien. Muy trastado en ese sentido. Sí, lo estuve leyendo, por eso les pregunto. Sí. No me enteré, no me enteré. ¡Opa! Mira qué linda, qué bella. No, bueno, amor con la gente. Esa es la que yo siempre digo. Eso ya de famosa, ya contestó. Ya, ya, ya. Ya de amor a mi público. Ya está, me debo a mi público. Ya está, sí, sí, me debo a mi público. Claro, amor a la carrera. ¿Pudieron dormir? No, quedaron muy arriba, me imagino, después de... Y nada, como que siempre hay que priorizar también el descanso, porque si uno como artista no... Ay, me gusta porque ella está seteada a montaner. ¡Ah, claro! ¿Diste? Pero es así. Sí, se la lleva a montaner. Se la lleva a montaner. Hay que descansar. Sí, hay que descansar. Fundamental, sobre todo, la garganta es el instrumento. Literalmente, yo si no duermo no canto, entonces tengo que priorizar eso, aunque quiera uno responder todos los mensajes y estar ahí a tope con la gente y en vivo todo el tiempo. Y digamos también que no termino para ustedes acá, porque van a estar en... Sí, vamos. ¡Absoluta! Eso va a ser fuerte el 18. Van a estar ahí. Hoy les contaba a la mañana que compartimos con él, ese lugar es majestuoso. Sí, sí. Y va a ser una experiencia divina. Una experiencia muy buena. Sí, y esta cosa es estar del otro lado, ¿no? Claro. Que han ido a los shows como espectadores. Claro, estar en el escenario. Y estar en un lugar así tan importante, ¿no? Muy imponente. Y de hecho creo que, bueno, en nuestro caso es el escenario más importante de nuestras vidas hasta hoy. Así que, bueno, aprovecharlo. Y ver la gente ahí, el feeling que canten con nosotros. Poli, vamos a escuchar a cantar. Sí, los vamos a escuchar a cantar, ¿no? Obviamente, arrancamos con Ignacio, ¿te parece bien? Ignacio canta, entonces, aquí en Cortápolos. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Braso! ¡Injusticia! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva el botón de nuevo! ¡Sefaña! ¡Ay, bueno! Sí, el turno adyce. No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado Ay, no me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme en tan solo En un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo Ay, no me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de araña a la arena Partida en once mil pedazos Callándome la voz del héroe de los dos Asumiendo que eso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado Estefania Muy lindo César que les está acompañando a los chicos César, un genio total Corte de rapidito, pausa, cortita Y ya vienen los hermanitos que los saben Poli Así es, estamos acá Benito Vamos a cantar los hermanos Axel y Dennis Que ya están re preparados Sabes cómo ensayaron en el corte Así que cuando quieran Arranquen chicos, vamos Si me ves, dile que Que mi hábito mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Que me tiene enamorado Que los días se han pasado Y ni cuenta yo me da Que no me ha quitado el sueño Que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ya no está que va Al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me ve Que lindo ¡Bravo! Excelente Gracias Poli, gracias chicos Un aplauso para todos Muchísimas gracias Qué lindo Qué lindo Esta noche nos espera Team ¿Qué team? Team Ricky Montaner Muy bien Fue este O sea que hoy Mau y Ricky Muy bien Y la Sode también ¡Ay no queda nada! Todo en vivo Y el domingo la final 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 Y el lunes ¿Es el ganador o la ganadora aquí con nosotros? ¿Quién te da? 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 No me ilusiones No me ilusiones ¿Votan en las casas? Sí En Telefe.com Sí Claro Voten bien por favor ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Es muy difícil Porque tocan también ¡Qué difícil! Sí, parece que ayer el control Estaban todos Núñez como locos Porque claro ¡Es segundo! ¡Segundo! ¡Núñez! ¡Núñez! Dos millones de votos Impresionante Es mucha gente Muchísima gente Mucha gente Mucha gente Qué éxito la voz Muy bien Costi, te veo reflexiva Mirá ¿Qué pasa? No, porque pienso Pasó un ángel Para otro espectáculo Diez segundos para una reflexión Un cuento, Costi, un cuento Hoy, a lo mejor Hoy conocemos La persona que va a marcar Los destinos de la música nacional En los próximos Bien, Costi Te veo ¿Por qué no vas a pensar eso hoy? Y por la voz Sí, pero ¿por qué no ayer? Porque los de ayer Se fueron Bueno, ahora le explicamos Quédate con tus ambiciones Vas a la rey linda Quédate con tus ambiciones Quédate con tus ambiciones